Les doy la bienvenida a todos. Les doy la bienvenida a todos. Les doy la bienvenida a todos por estar aquí. Vamos a hacer un tema super, super, super chévere que a mí me apasiona. Es uno de los temas que vengo manejando hace varios años ya. Me presento a todos. Mi nombre es Arvey Ello. Soy especialista en comunicación no verbal, soy analista en comunicación. Y, bueno, te voy a compartir un tema super, super, súper importante para nuestra vida. Ahora, antes de iniciar con esto, te quiero hacer una pregunta a ti que estás conectado. Bueno, te voy a hacer dos preguntas. La primera, si es que no se escucha o algo, escribe en los comentarios para poder ver qué podemos hacer. Y si es que me escuchas perfecto, puedes darle un like. Y la segunda pregunta que te voy a hacer es ¿qué tanto conocimiento tienes acerca de la comunicación noverna? Es la pregunta más importante que te quiero hacer el día de hoy. Ahora, vamos a tener un espacio al final de este webinar para poder responder a todas las preguntas que se te vengan generando durante este tiempo que vamos a compartir. Entonces, puedes escribirle en los comentarios o puedes anotarle en algún lugar para que al final de este webinar podamos responder esas preguntas. Nos vamos a tomar unos minutos y en caso de que no podamos responder todas las preguntas, pues vamos a tener tus preguntas ahí. Te puedes contactar conmigo directamente, te puedes contactar con la escuela directamente para que nos hagan llegar las preguntas y para poder resolver a la brevedad posible. conocía lo que es la comunicación. Te voy a contar brevemente una experiencia que yo tuve, por lo cual muchos años después decidí dedicarme a la comunicación. Cuando era niño en la escuela, yo me crié en otro país. Yo soy ecuatoriano, yo soy de Ecuador. Y yo me crié en otro país mis primeros años que se llama Colombia, que se llama Colombia. Y yo me crié en otro país. Y yo me crié en otro país. Y eso me causó algunos inconvenientes a nivel personal, a nivel social. Y eso me molestaba bastante. Me decían el colombianito, me decían el parecerito. Y me ponía en infinidad de pos por mi aspecto físico, por mi nacionalidad, por algunas cosas que se daban dentro de este contexto estudiantil. Cuando yo llego al colegio, a mi siguiente nivel estudiantil, decido en mi mente que no quería volver a pasar por eso que pasé en mi escuela. Entonces, cambiaron totalmente los papeles y volví agresivo. Entonces, eso que yo no sé qué tan me llevó aparentemente odiaba, se cambiaron los papeles y ahora volví totalmente agresivo. Y que pasé mucho tiempo de mi época colegial en esa agresividad que no se reflejaba mucho en temas de notas, o sea, que no se reflejaba mucho en temas de relaciones. Era muy agresivo en cuanto a la comunicación que yo tenía. Tiempo después, obviamente, aprendo acerca de temas de comunicación, aprendo acerca de temas de coaching y PNL, aprendo acerca de emoción y gestión de emociones. Y entiendo el por qué empezó a fluir de una manera distinta la comunicación en mí. Entonces, ¿por qué te quería contar esto? Porque todos en algún momento han tenido algún espacio, sea en tu vida social, sea en tus estudios, sea en tu trabajo, en cualquier ámbito. Vamos todos los días momentos de comunicación. La comunicación y específicamente la comunicación no verbal es uno de los ámbitos a nivel social, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel laboral, más integrados en temas de comunicación. O sea, todo el día, durante todo el día, estás viendo comunicación no verbal de diferentes tipos. Y esto se me dio en la cabeza que me pasó hace algún tiempo. Y me decían, no, es que la comunicación no verbal simplemente son movimientos y gestos. Y va mucho más allá de eso. La comunicación no verbal va más allá del movimiento corporal. Incluso es la gestión de las emociones, el entendimiento de las emociones. Más adelante en otros webinars te voy a hablar acerca de otro tipo de comunicaciones que hay dentro de la comunicación no verbal. Y hoy específicamente te voy a adentrar en este mundo de la comunicación no verbal. Te voy a repetir algo. Si es que tienes una pregunta, quiero que por favor a tu derecha tienes un panel donde vas a poder escribir tus preguntas. Y al final nos vamos a tomar unos minutos para resolver la mayor cantidad de preguntas que se te hayan generado en este espacio. Ahora, te voy a repetir la pregunta que te hice al principio. ¿Qué tan consciente eres de la comunicación no verbal en tu entorno y en ti? ¿Eres consciente de que tienes ese tipo de comunicación? Y eso lo vamos a responder más adelante. Así que iniciamos con este tema que, como te decía, es un tema súper importante para tu desarrollo profesional, para tu desarrollo personal, para tu desarrollo familiar, social, amistades, para cualquier tipo de ámbito el conocer y entender la comunicación no verbal es muy, muy, muy importante. Pero para poder iniciar tengo que hacer la pregunta. ¿Qué es la comunicación no verbal? Y básicamente los comportamientos no verbales constituyen aproximadamente entre el 50 y el 65% de la comunicación interpersonal y en algunas ocasiones, como por ejemplo, eso puede llegar con el 100% de la comunicación. Hay varias teorías en donde se ponen ciertos porcentajes, 57, 7, 30 y pico, y algunos porcentajes que se ponen. Pero básicamente entre el 50 y el 65% de nuestra comunicación es no verbal. Eso quiere decir que muchas veces hablamos acerca de algunos temas, hablamos acerca de cómo nos sentimos, hablamos acerca de cómo estamos, o incluso en reuniones laborales, en reuniones familiares. Tenemos cierto contacto en donde nuestra comunicación verbal muchas veces no concuerda con nuestra comunicación no verbal. Te puse el ejemplo en el ámbito sexual porque básicamente hay varios espacios en donde nosotros vamos a poder observar que nuestra comunicación va mucho más allá de la verbalización o de la gestualización en cuestión de lo que nosotros estamos diciendo. ¿Sí? Entonces, ¿qué estudia la comunicación no verbal? Básicamente gestos, posturas, diadas, variaciones de la voz, signos y señales no verbales. A esto le puede incluir que estudie todo lo que tiene que ver con emociones, gestión de emociones y estudio de emociones. ¿Por qué? Porque básicamente la comunicación no verbal es una reacción ante lo que en nuestro entorno, está sucediendo. ¿Sí? Por eso el tema emocional también es súper importante dentro del tema de gestión de emociones, el tema de incluso, te cuento algo, Polikman, que es básicamente la autoridad número uno, la autoridad principal en temas de comunicación no verbal, hizo un estudio con el Dalai Lama en donde definen básicamente el tema de emociones o emociones básicas. Entonces, el Dalai Lama le dice a Pol, le dice, ¿por qué el ser humano en el planeta no se pierde? Porque existe un mapa en donde tú te puedes ubicar en cualquier ciudad del planeta Tierra. Pero nos perdemos emocionalmente. ¿Por qué nos perdemos emocionalmente? Porque no tenemos una guía, porque no sabemos hacia dónde ir a dirigirnos. Entonces, crean el Atlas de las emociones. El Atlas de las emociones es un estudio, básicamente, en donde nosotros podemos guiarnos y direccionarnos. Puedes anotarlo, puedes investigar, puedes encontrar mucho de este tema acerca de internet. No voy a profundizar mucho en este tema porque son otros temas que son brindantes en este momento. Pero crean el Atlas de las emociones. Y en el Atlas de las emociones lo que pasa es que nosotros podemos ir navegando sobre cómo nuestras emociones influyen en nuestra corporalidad, en nuestros movimientos, en nuestros gestos. Y en todo aquello que es una reacción físico-emocional. Entonces, por eso también es súper importante el estudio emocional dentro de todo lo que tiene que ver comunicación novela. Ahora, te voy a dar conceptos bastante sencillos, bastante prácticos, que puedes hacer inmediatamente en cuestión de comunicación novela. Lo que te transmiten sin palabras. Básicamente, todo objeto que no tiene que ver con el lenguaje articulado o por modalidades. Te quiero contar que en cuestión de comunicación hay aproximadamente 28 tipos de comunicación. Uno de esos tipos de comunicación es la comunicación no verbal. Entonces, hay comunicaciones de todo tipo, digitales, personales, interpersonales, intrapersonales, grupales, sociales, laborales. Hay un montón de tipos de comunicación. Y dentro de estos, la comunicación no verbal es uno de los más importantes y de los más influyentes dentro de cualquier ámbito en el que tú te desenvuelvas. Ahora, hay dos cosas súper importantes y es que podemos dividir en dos la explicación o la gestión de la comunicación no verbal. La primera es que es una ciencia porque obviamente usa un método bastante académico, requiere bastante rigurosidad en el momento en el que aprendemos acerca de este tema. Para llegar al punto de entender en casi un 80% de la comunicación no verbal, tienes que pasar un proceso de investigación, entendimiento, de estudios acerca de todos estos temas que componen la comunicación no verbal. Ahora, también está la otra parte y es que es un arte porque no sé si en algún momento has escuchado que tenemos nosotros ciertos símbolos, signos y comunicación no verbal que está predeterminada por ya sea el lugar en donde estás, el lugar en donde vives o la cultura en la que creciste o tu familia o algo que básicamente sea un común denominador en ti. Por ejemplo, si es que yo ingreso a algún lugar y sin emitir ningún sonido de mi boca, hago este gesto, seguramente o muchas personas van a reconocer que es un saludo. Si yo estoy saliendo de algún lugar y hago el mismo gesto, seguramente muchas personas van a reconocer que es una despedida. O, por ejemplo, si es que alguien me pregunta, no sé, ¿cómo estás? Y yo evito emitir un sonido con mi boca, pero hago esto. Normalmente las personas o muchos de ustedes van a reconocer y van a decir, está bien, está ok. Porque incluso lo vemos en las redes sociales, el like tiene una razón de ser, no está ahí porque a Mark se volvió simplemente que eso está ahí. Tienen una razón de ver y tiene que ver con la comunicación no verbal. El corazoncito de Instagram, el corazoncito de las redes sociales también tiene una connotación de comunicación no verbal. Porque no lo estoy diciendo, lo estoy expresando de manera digital, que es uno de los medios de comunicación que estoy utilizando en ese momento específicamente cuando quiero realizar esa acción. Entonces, por eso estas dos partes son súper importantes. La ciencia me da las pautas que yo necesito para entender la comunicación. También me da las pautas que yo necesito para poder discernir entre una y otra cosa en cuestión de comunicación. O sea, ¿qué significa esa comunicación o qué puede significar? ¿Qué me estás diciendo o qué estoy transmitiendo? Y aquí voy a volver al punto número uno con el que empecé. ¿Qué tan conscientes somos de nuestra comunicación? Tanto personal, interpersonal, interpersonal, grupal, social. ¿Por qué? Porque muchas veces somos tan inconscientes de nuestra comunicación que el receptor, que en este caso, en mi caso eres tú, y en tu caso puede ser tu familia, tus amigos, tu trabajo, tus jefes, tus empleados o cualquier persona con la que tú trates todos los días, puede ser mal interpretado. Cuando yo soy inconsciente de mi comunicación, mi receptor puede malinterpretar ese tipo de comunicación. Porque, por ejemplo, puedo decirles a ustedes, yo el día de hoy me siento súper cómodo y les hablo súper decaído, con la cabeza caída, con mi cuerpo caído. Y seguramente no me vas a creer que tengo energía en este momento para poder brindarte las herramientas que quiero brindarte el día de hoy. Lo mismo nos pasa todos los días. Hay una, por así llamarlo, incongruencia, hay una, sí, lo puedo decir, incongruencia entre lo que nosotros estamos expresando y lo que nosotros estamos diciendo. Por eso, la conciencia acerca de la comunicación no verbal es muy, muy, muy importante. Es una herramienta que nos puede permitir llevar nuestra comunicación a un nivel mucho más alto de la que tenemos en este momento. Ahora, muchas veces lo hacemos de manera inconsciente el reconocer signos y señales no verbales. O sea, si es que alguien, por ejemplo, está con un rostro súper, no sé, tenso y con sus manos cruzadas y cree fijamente, posiblemente podemos definir o podemos deducir que esa persona puede estar molesta, puede estar enojada, puede estar quizá en algún momento, dependiendo de la expresión, triste. Y todo este contexto genera una expresión. Y ahí es cuando entra el arte y la ciencia juntas. El arte para nosotros poder decidir qué tipo de comunicación está de esa persona o ese grupo de personas. Y la ciencia que me dice, a ver, yo aprendí que estos signos, estos símbolos y esta señal significan esto de acá. Entonces, necesitas fluir o jugar con estas dos partes de la comunicación no verbal para yo poder dar un veredito final, por así decirlo, en cuanto a la comunicación que yo estoy obteniendo. ¿Sí? Y básicamente todo lo que se transmite por modalidades diferentes al lenguaje antiguo, que es lo que te decía al principio. Cualquier signo, señal no verbal, por ejemplo, en la película del gladiador, no sé si es esto, pero es que si una, en donde el emperador está teniendo situación de vida o muerte, y hacía este signo o este signo, que significaba vida o muerte, dependiendo de qué contexto en donde se encuentre ese símbolo o ese signo. ¿Sí? Ahora, nosotros tenemos varios beneficios al momento de saber alcanzar, saber aplicar, o saber todo este conocimiento acerca de la comunicación no verbal. Y sobre todo, conocer mucho más el comportamiento humano, qué es lo que sentimos, qué es lo que queremos, qué es lo que vamos a hacer, qué te molesta, qué, por eso está hablando de las estrategias, del estudio de las emociones dentro de la comunicación no verbal, es súper importante, porque básicamente te va a hacer entender mucho más a profundidad, no sólo cómo te sientes tú, cómo te puedes percibir tú, sino cómo te están percibiendo o cómo estás percibiendo a los demás. ¿Sí? Por eso es súper importante entender que la comunicación no verbal está integrada en todos los tipos de comunicación existentes en la actualidad, ya sea digitales, ya sea personales, ya sea online, como estamos en este momento. Ahora, conocernos a nosotros mismos, o la autoconfianza, o la autopercepción es súper importante, porque de esta manera yo puedo generar percepción en los demás. Yo no puedo percibir algo si es que primero no lo percibo conmigo, es decir, yo no puedo percibir la tristeza si es que no conozco cómo funciona la tristeza en mí. La tristeza es una reacción ante un estímulo, o las emociones son reacciones ante estímulos. Entonces, esto nos dice que para nosotros poder reconocer las reacciones, los estímulos y las emociones del resto, primero necesitamos autoconocernos o generar ese conocimiento propio. Ahora, también incrementa la tolerancia, empatía y compasión. Hay que entender que hay una diferencia bastante marcada entre empatía y compasión, por eso la marqué como dos distintas. Empatía es la capacidad que yo tengo de conectar con la persona y de sentir lo que la persona siente. Y la compasión es la capacidad que yo tengo de entender sin ponerme en la misma posición de la persona. O sea, la diferencia entre el uno y el otro está en la conexión que yo tengo con las emociones de esa persona. Yo puedo entender una emoción y puedo sentir esa emoción o puedo compartirla contigo. Fortalecer y seleccionar vínculos. Te va a hacer mucho más pensante el momento de fortalecer y seleccionar vínculos, ya sean familiares, por ejemplo, si tienes un emprendimiento, si estás seleccionando personal o si eres líder de un grupo corporativo, esto de fortalecer y seleccionar vínculos es súper importante porque permite llegar a un grado mayor en cuestión de comportamientos, en cuestión de liderazgo, en cuestión de comunicación dentro de tu grupo o de tu tipo de trabajo. Por lo tanto, ya lo que te tengo hablando desde que empecé prácticamente es el desarrollo de la inteligencia emocional. Y es uno de los pasos fundamentales, al igual que la comunicación no verbal, dentro de la comunicación. De hecho, en cuanto a la inteligencia emocional, también te voy a hablar en un próximo webinar sobre coaching de inteligencia emocional en donde vamos a abordar muchos más temas más profundos acerca de la inteligencia emocional. Y obviamente el desarrollo de habilidades relativas a liderazgo, como te lo dije hace un momento. El saber liderar o el poder liderar no significa estar en una posición de liderazgo. Significa conectar con las personas en quienes estás liderando. Básicamente, uno de los más grandes operadores son grandes líderes. Los más grandes que puedas tenerlos son grandes líderes. Los más grandes comunicadores son grandes líderes. Los mejores padres, las mejores madres o todo aquel que está en una posición de liderazgo sabe comunicar y tiene una percepción de la comunicación no verbal bastante, bastante, bastante amplia. Ahora, hay algo súper importante y es que dentro de la comunicación no verbal hay sistemas o subsistemas que nos permiten entender de una manera mucho más amplia la comunicación no verbal. Te lo voy a presentar en este momento, pero no vamos a poder profundizar mucho en estos sistemas porque se nos hicieron básicamente todo el tiempo que tenemos y tenemos poco tiempo que te quiero compartir para poder adentrarnos a todo el sistema de comunicación no verbal. Pero son quinesia, proxemia. Quinesia que tiene que ver con el contacto. El contacto que yo tengo con las otras personas o con mi entorno. Proxemia, que significa o que tiene que ver con las distancias que nosotros manejamos sobre nuestro entorno o sobre nuestros contextos. Contextos, llámese familia, llámese amigo, llámese pareja, llámese cualquier contexto en el que tú te estás desenvolviendo. La proxemia lo que nos hace es saber cómo nosotros estamos manejando esa distancia. O, por ejemplo, voy a poner un ejemplo súper claro que pasa mucho en mi ciudad. Y es que cuando estás tú, por ejemplo, en algún parque y alguien se está a tu lado muy pegado a ti, una reacción normal va a ser o que te hagas a un lado o que te retires de ese lugar. Entonces, básicamente, la proxemia lo que hace es entender el por qué manejamos los espacios como los manejamos. La cronemia básicamente es el manejo de algo súper importante como el tiempo. La lingüística tiene que ver mucho con el tema de tonos de voz, volumen, entonaciones, grabaciones de voz y timbres de voz. Todo lo que tiene que ver con el lenguaje articulado dentro de la comunicación. Porque yo puedo hablar, hablar, hablar y articular, pero siempre va a haber algo que defina la manera en la que yo estoy hablando, lo que es tonos de voz, volumen, va a definir una comprensión de cómo yo me estoy comunicando a nivel auditivo o no verbal. El tono, el volumen y todos esos aspectos que te acabo de nombrar no tienen que ver con el lenguaje articulado. Tienen que ver con las variaciones de ese lenguaje. Y por eso entran dentro de todo lo que tiene que ver con comunicación no verbal. La háptica que básicamente trata acerca del contacto propio de, por ejemplo, no sé si has visto en algún momento, alguien que se muerda mucho las uñas, alguien que utiliza mucho el movimiento de las manos, alguien que se coja mucho el cabello, alguien que tenga ciertas señales de tacto propio. Y por eso creo que este subsistema que se llama háptica, en donde podemos observar de manera mucho más clara el tema del autocontacto. Día crítica que tiene que ver con todo el tema de, por ejemplo, no sé, aquí tengo un símbolo de una marca, tengo un símbolo de un dulce, tengo símbolos y señales no verbales en mi entorno, que hacen que yo tenga la necesidad de descubrir qué comunicación hay dentro de todos estos símbolos o de todas estas comunicaciones no verbales, ya sean escritas, ya sean impuestas, ya sean estampadas o cualquier tipo de comunicación escrita no verbal. Oculésica que básicamente tiene que ver con cómo yo persisto el movimiento desde la visión y fisiológico que abarca muchos más temas acerca de movimientos corporales o comunicación corporal acerca de lo que estamos haciendo en contexto. Recuerda que todo, todo, todo tiene que ver con el contexto en donde se lo está observando. Ahora, quiero hacerte y quiero que te preguntes lo siguiente para que tengamos una conversación mucho más práctica acerca de, no solo lo que acabo de explicar, porque yo sé que es súper poquito, es súper comprimido, pero nos tardaríamos días enteros en descubrir toda la comunicación no verbal como tal, pero te puse unas preguntas que quisiera que te las respondas para ti. Si quieres, las puedes responder en los mensajes. Y la primera es, la primera que te hice al principio, ¿qué tan consciente eres de tu comunicación no verbal? ¿De cómo tú te mueves, de cómo tú te percibes, de cómo tú generas tus contextos de autopercepción y de percepción de tu entorno? Ahora, eso es uno. La segunda es, ¿puedes reconocer la comunicación no verbal en tu entorno? O sea, lo que tu entorno está comunicando, ya sean personas, ya sea contexto publicitario, contexto familiar, contexto laboral, contexto personal, en la comunicación que yo recibo. Tercerita pregunta, ¿te gustaría mejorar tu comunicación? Y última pregunta, del 1 al 10, ¿qué tan importante es para ti la comunicación en general? Hoy te vine a hablar de uno de los temas importantes dentro de la comunicación, y es la comunicación no verbal. Tenemos varias ramas dentro de la comunicación, y eso te lo voy a ir explicando más adelante. Tenemos un próximo webinar, el 18, en donde te voy a explicar bastantes temas de oratoria, donde vamos a ampliar mucho más los temas de cómo hablar mejor en público, cómo estructurar una presentación, cómo estructurar mi yo a poder impactar, y para poder generar esa confusión ante un público cualquiera, este punto, ¿sí? Ahora, quisiera, quisiera ver alguna pregunta que hayan hecho. Y, bueno, aquí, pues, ya te puedo, ah, sí, perfecto, no había visto eso. Pero es momento de las preguntas. Ahorita me interesa más resolver preguntas, más se da de seguirles dando contenido y seguirles dando contenido. Me interesa que alguna duda que a Ceres haya hablado acerca de lo poco que hemos usado de comunicación nueva, lo expongan o lo pongan en las preguntas que tienen... Aquí, ojo, el espacio que tenemos en las preguntas. Y si quieres responder alguna de las preguntas que tengo en esta presentación, pues, respóndelas en los mensajes para en este momento poder hacer un diálogo contigo. A mí me interesa. En este poco espacio que tenemos acá, por acá, tenemos un espacio bastante corto, bastante comprimido, pero es un espacio para ti y para mí, obviamente. Así que, primero, te invito a que hagas tus preguntas, te invito a que escribas tus preguntas o tu pregunta, o que respondas una de las preguntas que te puse o que tienes en esta presentación en este momento. Y ya leer y las voy a responder aquí. Así que, dale. Espero tus preguntas. La idea es que podamos compartir, la idea es que podamos... Dice José Ignacio Rodríguez. Perfecto. Dice, es malo ser demasiado expresivo cuando nos comunicamos para nada. Recuerda que todo tiene que ver con el contexto. Ahora, si eres muy expresivo, pero no tienes conciencia de las expresiones que estás utilizando, no puede haber una falla en tu comunicación. O sea, de pronto tú estás queriendo comunicar seguridad a alguien o estás queriendo comunicar paz a alguien. Pero cuando tú quieres comunicar paz, hay ciertos símbolos y ciertos signos que tú puedes utilizar a tu favor para comunicar paz, para comunicar seguridad, para comunicar liderazgo, para comunicar... Cuando somos conscientes de expresionar un montón y si eres demasiado expresivo, te invito a que seas recontrable, mega consciente, acerca de la comunicación que estás teniendo con tu receptor o con tus receptores. Porque si simplemente soy expresivo y me muevo por moverme y no sé qué es lo que estoy comunicando, puede haber una falla de recepción en el mensaje y obviamente puede haber una falla de comunicación. Que la gente sienta que no te estoy comunicando realmente lo que te quiero comunicar porque mis movimientos o mi corporalidad o mis gestos no concuerdan con lo que yo te quiero enseñar. Entonces, no es malo ser expresivos. Lo que sí vendría a ser malo, por así decirlo, por así etiquetarlo, es ser inconscientes de nuestra comunicación. Como les vengo diciendo desde que inicié, lo más importante de toda la comunicación, y en este caso la comunicación no verbal, es ser súper conscientes de cómo nos estamos comunicando. Ahora, espero haber respondido a tu pregunta, José, si no, escríbela y la seguimos ampliar. Dice, con esta información que nos compartes, me escribe Teresa Cedrún Vázquez. Me doy cuenta que no soy consciente de lo que quiero comunicar en muchas ocasiones. Perfecto, pero si puedes reformular tu comentario en una pregunta en la que yo te pueda aportar, Teresa, sería súper chévere que me hagas saber una pregunta en donde yo te pueda aportar acerca de cómo ser más consciente de la comunicación. Es más, te doy un tip para ser más consciente de la comunicación, y es hablar frente al espejo y ver cómo, es como si fuese una persona, ¿sí? Entonces, cuando hablo frente al espejo, me imagino que es otra persona y empiezo a entablar una comunicación, o empiezo a entablar una conversación. Y el momento en el que yo fluyo con esa conversación, como me estoy observando, empiezo a ver cómo me muevo, empiezo a ver qué gestos estoy utilizando, empiezo a ver si es que me siento nervioso, si es que no me siento nervioso. Y un segundo tip sería, pregúntale a la gente cómo te está percibiendo. Pregúntale a la gente, pregúntale a alguien muy cercano, a un hermano, a tu papá, a tu mamá, a tu abuelo, o a alguien que te pueda decir, mira, yo veo que te estás comunicando de esta manera, siento que te estás comunicando de esta manera, ¿sí? Teresa, espero haber abortado, y dice, milagros, la más. Dice, respondo la pregunta uno, poco consciente. Dos, algunas. Tres, sí. Cuatro, nueve. Perfecto. Bien, el estar consciente de que es súper importante la comunicación nos da la apertura a conocer cosas nuevas. Ahora, voy a abordar tu primera respuesta y es poco consciente. Como les venía diciendo desde el principio, la inconsciencia acerca de estos temas, la inconsciencia acerca de la comunicación, nos puede hacer sentir errores en el momento de abordar cualquier tipo de comunicación. En este caso, por ejemplo, si es que tú eres un grupo en tu trabajo o estás generando un grupo en donde quieren una actividad, la inconsciencia de tu comunicación no verbal es súper importante e influye directamente en un mal resultado. O sea, que alguien te diga, sabes que no te entendí, sabes que no me interesa lo que me estás hablando. Entonces, mejorar esa parte de la conciencia es muy bueno. Y obviamente, acá me pones en la segunda, si puedes reconocer la comunicación no verbal en tu entorno, dice algunas, mejoraría también esa parte. Y dice la tercera y la cuarta, pues obviamente, sí, te gustaría mejorar tu comunicación y es nueve importante para ti. Milagros, muchas gracias. Y Teresa dice, gracias, lo practicaré. Muchísimas gracias a ti. Y espero más preguntas. Todavía tenemos algo de tiempo para responder preguntas para yo poder ampliarles. Algo que les haya quedado en duda acerca del tema que les vine a hablar en este momento. Y dice, perfecto, José Ignacio, por manejar un grupo y se desea motivar, esa motivación se puede expresar de una forma muy expresiva, valer la redundancia, sin ofender a alguien del grupo. A veces se percibe gestos de alguna persona del grupo y cómo se debe manejar. Perfecto. A ver, es una pregunta compuesta. Entonces, te voy a responder desde la primera pregunta. Dice, esa motivación se puede expresar de forma muy expresiva si no ofender a alguien del grupo. Sí. Recuerda que toda expresión o comunicación expresiva o comunicación no verbal tiene que tener congruencia con lo que yo te estoy diciendo. Ahora, imagínate que tú llegas al grupo, a tu grupo, a lo que quieres motivar. Y cuando tú les dices, chicos, quiero que estén súper motivados. Si le cruzas de brazos y no te mueves y tus tonos de voz bajan y tu volumen es súper bajo, entonces la gente no va a notar esa congruencia que haya en tu comunicación. Ahora, todo depende de la seguridad con la que tú entras porque puedes decir, bueno, muchachos, el día de hoy es un grandioso día y quiero transmitirles tal, 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 esto, esto, esto y esto. ¿Sí? Entonces, todo depende de la congruencia que tengas en tu comunicación. Ahora, la congruencia depende o la conexión de tu comunicación depende de la percepción que tú tengas de tu propia comunicación. ¿Sí? Porque también se puede ver a una persona con gestos muy exagerados que no necesariamente te van a permitir llegar a esas personas. Ahora, y obviamente la ofensa, como tú dices, sin ofender a nadie del grupo, va a tener que ver con cómo te están percibiendo o cómo estás siendo percibido mediante ese tipo de comunicación. Ahora, me hiciste otra pregunta. Dice, a veces se percibe gestos de alguna persona del grupo, ¿cómo se debe manejar? Tienes que ser consciente de qué gestos estás percibiendo. O sea, por ejemplo, si una persona se siente muy nerviosa en una conversación contigo, es importante tener consciencia de que esa persona está haciendo eso. Todos se curan mucho con sus manos, curan mucho con su cabello, se mueven las uñas. Tienes que dar gestos de ansiedad o gestos de, no sé, tristeza dependiendo del movimiento o de incómodidad. ¿Sí? Entonces, ser consciente de lo que tiene que ver con ser consciente de los gestos que estoy percibiendo. Puede, necesito ampliar mi conocimiento. Voy a decir algo, no lo he explicado para esta presentación, pero básicamente hay siete emociones básicas que manejan la comunicación no verbal. ¿Sí? Entonces, sorpresa, alegría, tristeza, temor, temor o miedo, asco, desprecio, ira, son algunas emociones básicas que nosotros manejamos. Y mediante eso, yo puedo reconocer que esa persona que está sintiendo miedo, que está sintiendo desprezo, que estoy diciendo, pues, está sintiendo desprezo, siente algo que se acordó, está sintiendo temor, alegría. Cuando yo sé reconocer todo esto, sé cómo abordarlo, porque si veo que esta persona está percibiendo alegría, me conecto con su alegría. Si siento que esa persona está percibiendo tristeza o está sintiendo tristeza, busco desconectarlo de tristeza o desconectarlo de esa tristeza para poder abordar mejor los temas que estemos abordando. Y José Ignacio, espero haber respondido tu pregunta. Sokaina, espero haber pronunciado bien tu nombre. Dice, a la 1, sí, a la 2, sí, a la 3, sí, y a la 4, 9. Eres consciente de tu comunicación no verbal, eres súper consciente de la comunicación de tu entorno, también te gustaría mejorar tu comunicación y es 9 en importancia de comunicación para ti. Muchas gracias por tu aporte. Karina de León dice, cuando nos da tiempo para comunicarnos por miedo y equivocarnos en lo que queremos transmitir, si me podrías decir algunos consejos para mejorar. Ah, perfecto, ya entendí tu pregunta. Es súper fácil. Hay una preparación previa que tú puedes hacer para dejar de sentir ese miedo. Les voy a compartir algo en este momento. Obviamente siempre, yo llevo haciendo esto aproximadamente 10 años, siempre sientes ese miedo al comunicar. Ahora, el momento en el que te conectas con la comunicación o con lo que estás haciendo, ese miedo se tiene que quedar a un lado observándote hacer una presentación. herramientas súper básicas para prepararte y dejar que ese miedo te domine o dejar de que esa transmisión sea mucho más efectiva. la primera es cargarte de energía física, o sea, antes de iniciar una presentación puedes dar saltos, puedes mover tu cuerpo. ¿Por qué? porque mientras más retraído esté tu cuerpo, más conexiones con energías de baja energía tienes, que pueden ser triste o incertidumbre, así decirlo, entonces cuanto más alta puede ser tu energía corporal tiendes a conectarte con energías de alegría, con energías de satisfacción, en donde eso lo puedes transmitir con tu mensaje, obviamente. ¿sí? la frustración y el miedo previo hace que tengas un resultado de, no sé, de equivocarte, de decir mal un mensaje o de comunicarte algo que no quisieras comunicar, ¿sí? Entonces, la preparación previa ante lo que pueda suceder es lo que va a hacer que tengas una mejor comunicación y tengas menos equivocaciones, por así decirlo. Como cosas tan sencillas como ir al baño antes de una presentación, porque recuerda que el miedo o la incertidumbre hace que tu organismo trabaje de una manera en donde necesita sentirse libre. Entonces, si es que aparte de los nervios sientes que tu estómago se está revolviendo, es una preocupación más en tu cabeza el momento de exponer, ¿sí? Eso, Karina de León, espero haber respondido tu pregunta y haberte aportado. Creo que veo por allá a alguien escribiendo. Si pueden seguir escribiendo sus preguntas, todavía tenemos unos minutitos más para poder resolverlas. Y obviamente si alguien quiere responder las preguntas que tienen ahí en su pantalla, sería interesante que las podamos responder. Todavía tenemos unos minutos, exactamente tenemos cuatro minutos para poder terminar esta sesión de preguntas, por así decirlo. Y poderles aportar algo más a parte de los temas que ya les aporté en esta ocasión. Mientras alguien más escribe su pregunta, el día 18 a la misma hora, por el mismo lugar, tenemos otro webinar de oratoria en donde les voy a enseñar pasos para mejorar tu oratoria. Les voy a enseñar pasos para estructurar mejor una conferencia, una charla, una clase. Y les voy a dar tips importantes que necesitan saber para mejorar su oratoria. Recuerden que oratoria no solo es hablar bonito. Oratoria es saber comunicar o saber comentar. Si eso compone la oratoria, es que invitados tienen que hacer un nuevo registro. Obviamente les llegará a su correo. O si es que son parte de la escuela o si es que vienen a su parte de la escuela, pues veremos la manera de hacer esa formación. Para que él se conecte también con nosotros en un próximo webinar en donde les voy a enseñar técnicas de oratoria y cómo mejorar su comunicación desde ahora. Y creo que no tenemos más preguntas al momento. Si alguien hace alguna pregunta, pues la estaremos observando. Y creo que le hice. No, me equivoqué. Y básicamente lo que quiero hacer en este momento es lo siguiente. Para las personas que están en Madrid en este momento y quieren mejorar su comunicación y quieren lograr un gran impacto en su entorno y quieren obtener mejores herramientas acerca de lo que ustedes pueden hacer con la conexión ante su público, el 23 de mayo tenemos un entrenamiento presencial para las personas que están en Madrid. 23 de mayo, entrenamiento presencial Eres Tú. Eres Tú es un entrenamiento que básicamente o principalmente se enfoca en mejorar tu comunicación desde la parte emocional, desde la conexión que tú tienes con tu público, con tu entorno, con tu familia, con tus amigos, con tu trabajo, con tus jefes o con cualquier persona en quien tú quieras comunicar o depositar esa comunicación que tienes contigo. El objetivo principal es que entiendas que la comunicación va más allá de saber hablar bonito o de querer hablar bonito. La comunicación tiene que ver con cómo yo me siento con la persona con quien estoy comunicando y cómo esa persona se siente conmigo, que soy quien le estoy dando la comunicación. Tengo una pregunta más que dice, respuesta de las preguntas de las diapositivas. ¿Soy consciente? Sí, lo reconozco. Sí, perfecto. ¿Quieres mejorar? Sí, tu comunicación. Y es 10 importante o es 10 de importancia que tienes para la comunicación. José Ignacio, muchísimas gracias nuevamente por tu aporte. Y para las personas que les gustaría mejorar su comunicación, este entrenamiento está creado especialmente para ti, para que puedas mejorar tu comunicación, mejorar tu conexión, independientemente del espacio en donde te encuentres. O sea, me refiero a si es que quieres mejorar la comunicación con tu familia, si es que quieres mejorar la comunicación con tu pareja, si es que quieres mejorar la comunicación con tu grupo de liderazgo, si es que quieres mejorar la comunicación con tus jefes y obtener mejores resultados en tu espacio de trabajo, si es que quieres mejorar la comunicación con tus empleados, si es que tienes empleados. Básicamente, la comunicación nos permite mejorar cualquier aspecto de nuestra vida. Ahora, si es que quieres mejorar la comunicación contigo, si es que no eres tan consciente de cómo te estás comunicando, de cómo estás percibiendo tú esa comunicación y de cómo estás enviando esa comunicación, este entrenamiento, este taller es para ti. Está creado especialmente para que sea un entrenamiento intensivo, para darte herramientas, hacer de nuevo. Esas facencias que tenemos en el 23 de mayo, entrenamiento intensivo de comunicación de alto impacto, eres tú. Quieres saber cómo comunicarte mejor, quieres saber cómo dirigirte a grupos grandes, a grupos pequeños, independientemente del ámbito en el que te desenvuelvas, mejora la comunicación. Siempre, siempre, siempre te va a dar grandes y mejores resultados. Por mi parte, ha sido un gran gusto estar aquí contigo compartiendo estos minutos. Toda la información la tienes en el enlace en donde te inscribiste, tienes la información del entrenamiento, tienes la información de los próximos webinars, tienes más información acerca de todo lo que vamos a ir haciendo constantemente para ti y para que puedas mejorar tu comunicación. Mi nombre es Arnei Tello y te agradezco por haber estado aquí, por haber estado presente, por haber hecho tus preguntas, por haber participado. Básicamente, de hecho, en uno de los webinars, te adelanto, en uno de los webinars te voy a enseñar cómo nuestro cuerpo y cómo nuestro cerebro aprende, la mejor manera de aprender mediante el cerebro y mediante el cuerpo, la conexión que existe entre esos dos y una teoría de aprendizaje que te voy a compartir en ese día. Pero el próximo 18, nos vemos y estamos conectados acá. Te agradezco un montón por haber estado aquí. Si es que tienes alguna otra pregunta, puedes hacer lateral a las redes sociales de la escuela, al correo de la escuela, a los números de la escuela. Me puedes encontrar a mí en redes sociales como arroba.adviteyo.